Bueno, una función, una trofe, una función que tiene dos trozos, tres trozos, los trozos que quieras tener Entonces, por ejemplo, esta ¿Cómo? Esto lo que quiere decir es que la función tiene dos Le llevo una rana y la separo con este número, con el 3 A la izquierda vale x-2 La función y a la derecha la otra Y hago una tabla para cada una Pero la tabla no puede tener cualquier número Si la función está definida con números menores que 3, tengo que poner 3 números menores que 3 Pero el 3 también Si no ponen el 3, están muertos Y si no están muertos, están muertos Y del 3 para adelante 1, tiene que ser sustituido 3 menos 2, 1 2 menos 2, 0 1 menos 2, menos 1 2 por 3 le dima 1 a 7 2 por 3 le dima 1 a 7 2 por 3 le dima 1 a 9 2 por 5 le dima 1 a 1 Y te coge esta cetografía 3% plataforma 2, que 5 1 2 2 2 2 3 Tres 1 1 3 3-1 3-1 2-0 1-1 A ver, lo más importante de esta es que donde tiene el igual es la que va Esta la pongo bien igual Un tazo Y la otra no, 3-100 Le pongo un vuelo Porque ahí no está definido el 3 Pero el resto de números sigue 4-9-5-11 Entonces, ¿qué? Hacer la redite y ponerle la función Suficiente, hacer la tabla Con los números que entran aquí Menores que 3, 3-1 Menores que 3, 3-4-1 Sustituirlo y luego dibujarlo ¿Tiene ahí unas cuantas? A una vez que sale Esto no tiene nada Y todas las de los niños